¿Cómo van a derrotar al dragón de hielo cuando el ejército de los caminantes ataque los reinos de los humanos? Muego de Tronos se dirige a su octava y final temporada, donde se espera que ocurra una climática confrontación entre el ejército de los caminantes blancos y la coalición de los ejércitos de los humanos luchando por su existencia. Este encuentro es uno que se ha esperado con intriga desde la primera temporada, con los cuentos de la larga noche y con el resurgimiento ahora de los caminantes blancos, esta guerra sabíamos que era inevitable. Lo especialmente terrible de ella es el ejército de criaturas sin vida que componen el ejército de los otros, porque con cada persona o animal que cae frente a ellos, los caminantes blancos tienen la habilidad de reanimarlos y unirlos a sus rangos, haciendo que ese ejército se siga volviendo aún más grande con el transcurso de la guerra, hasta que ya no quede nadie. Ese prospecto era tan terrible que fue lo que impulsó a Jon Snow a buscar a los salvajes y llevarlos al otro lado de la muralla, para que el Rey de la Noche no los uniera a su ejército, algo que le costó la vida. Pero mientras todos estaban preocupados por la amenaza de más soldados no vivos, no tomaron en cuenta otro elemento que quizás pudiera ser aún más dañino. Cuando Daenerys viajó con sus dragones al norte más allá de la muralla a rescatar a Jon y a su grupo, el Rey de la Noche tomó una lanza de hielo y acabó con la vida de Viserion, para luego retornarlo a la vida y unirlo a su ejército como su montura personal, la que usó para destruir la gran muralla. Esto pinta un panorama aún más nefasto para los habitantes del mundo. El Rey de la Noche no tan solo tiene un interminable ejército de criaturas a su disposición, sino que ahora tiene también un dragón. Con esta nueva complicación, ¿cómo harán ahora los humanos para lidiar con ella? Después de todo, hacía 300 años que los dragones habían dejado de existir y los que pudieran tener una clave de cómo vencerlos ya no estaba. Pues hay varias maneras en las que pudieran enfrentar este problema y vencer al Viserion resucitado. La primera y la más obvia es que lo enfrenten en un enfrentamiento directo con dragones. Daenerys está volviendo más diestra volando sus dragones, usándolos ya en combate contra el ejército de los Caminantes Blancos. En el caso de que el Rey de la Noche aparezca con Viserion, Daenerys tendría que enfrentarse personalmente en un combate en los cielos contra él, como hacían los antiguos guerreros de dragones de la antigüedad, aunque le cueste trabajo enfrentarse a uno de sus hijos. Las llamas que lanza Viserion son azules y están confirmadas por el director de ese capítulo en ser fuego, y el fuego de ese color significa que es aún más caliente que el fuego carmesí, lo que le puede traer una amenaza a Daenerys. Pero ella usa a Drogon, que es mucho más grande que Viserion, así que tiene la oportunidad de vencerlo en una batalla. Y también tiene todavía a Raegall, el cual también puede volar con Jon Snow, como dice la teoría. Esta sería la manera más corriente, pero no es la única opción que tienen para lidiar con el dragón del Rey de la Noche. También existe la posibilidad de que lo derrote el ejército de los Lannisters. Como vimos en la última temporada, Cersei tuvo que hacer una alianza incómoda con Daenerys para contrarrestar a los Caminantes Blancos. Y ya vimos que el ejército de los Lannisters tienen un arma contra dragones, el Scorpion, una ballesta que lanza una flecha de metal lo suficientemente grande y con la fuerza suficiente para hacerle daño a un dragón. De hecho con ella, Bronn casi pudo derivar a Drogon en la séptima temporada. Aunque se requeriría un buen tiro para acabar con un dragón, sería posible derivarlo especialmente tomando otra cosa en consideración, Vidriagón. Jon Snow fue a la Roca Dragón para conseguir Vidriagón para combatir a los otros. Ya que al menos inicialmente el ejército de Cersei puede combatir junto con las tropas de Jon Snow y Daenerys, es posible que para intentar derivar a Viserion armen las ballestas de Scorpion con Vidriagón. Porque Viserion es ahora un Caminante Blanco, lo que lo hace susceptible a esa piedra. Así que quizás solo un buen tiro es necesario para derrotarlo, o al menos derivarlo. Hay otra posibilidad un poco menos directa para lidiar con un dragón convertido ahora, e involucra a Bronn, existiendo la posibilidad de que Bronn lo pueda controlar con la mente. Los poderes de Bronn han ido incrementando y mejorando desde el principio de la serie, especialmente después que se encontró con el Cuervo de Tres Ojos. Hemos visto como Bronn puede entrar a cuerpos de animales, incluso de personas como Hodor. Así que es posible que en un momento de desesperación como última opción, Bronn intente controlar a Viserion con la mente para intentar detener el ataque del Rey de la Noche. Esa podría ser una de las razones por las cuales el Cuervo de Tres Ojos quería que Bronn fuera más allá de la muralla a encontrarlo, porque sabía que ese momento llegaría y que Bronn necesitaba hacer esto. Porque también hay otro elemento que se puede apuntar. El Cuervo de Tres Ojos le dijo a Bronn que no iba a volver a caminar, pero que sí iba a volar. Algunos pensaban que se podría referir a que Bronn podía volar en un dragón. Aunque no sea así físicamente, quizás se refiera a cómo Bronn va a volar cuando controle a uno, porque recordemos también que los dragones son magia. Hay otra posibilidad un poco más épica de cómo podrían acabar con Viserion e involucra a Jon Snow. En la batalla por los vivientes, cuando Jon se tenga que enfrentar al Rey de la Noche y a su dragón, es posible que Viserion esté al frente de Jon y lo envuelva con su fuego. Pero como ya mencioné en un video, al Jon ser un Targaryen quede vivo y vaya corriendo entre las llamas con su espada desenfundada y ataque a Viserion acabando con él. Porque aunque una espada normal tendría problemas con un dragón, la espada de Jon Snow, Garra, es de acero valyrio y es sumamente efectiva contra los caminantes blancos. Y al igual que contra el vidriagón, Viserion sería vulnerable al acero valyrio, haciendo de un buen ataque con la espada de Jon una manera posible de pararlo. Y en ese momento, como mencioné en el otro video, se descubra que Jon es un Targaryen por la resistencia que tuvo al fuego y ser esto algo que Daenerys presencie también. Y después de acabar con el dragón, se enfrente al Rey de la Noche en un duelo uno a uno. Pero aunque algo así es posible, es poco probable que pase de esta manera, porque sería un acto muy épico. La otra opción para vencer a Viserion sería la magia. Cuando los métodos convencionales fallen, quizás no tengan otra opción que recurrir a la magia. Aunque entre el grupo que sabemos que va a enfrentar a los caminantes no hay magos, en un momento si hubo alguien, Melisandre, la que estuvo siempre detrás de Stannis, aconsejándolo para la guerra que se avecinaba. Aunque la última vez que la vimos se dirigía a Volantis, ella es una fiel sirvienta del Señor de la Luz, y describe a los otros como sirvientes del Gran Otro, un dios maligno que está en una lucha eterna contra el suyo. Así que es posible que ella vuelva a Westeros, como le dijo a Ferys, porque era su destino perder la vida ahí, para luchar por los vivos, y usa su magia para intentar detener a Viserion, y quizás en el proceso, acabando con su vida. Pero hay otra fuente de magia, los niños del bosque. No sabemos si todos los niños del bosque están extintos en Westeros. Es posible que algunos hayan sobrevivido, y ayuden en la batalla final contra los caminantes blancos, como una vez lo hicieron 8000 años en el pasado. En la serie los hemos visto lanzando una especie de explosivo mágico. Puede ser que tengan otro truco parecido, que pueda ayudarlos a acabar con Viserion. Pero existe otra posibilidad, la cual no conlleva un enfrentamiento forzoso, y que pudiera acabar con la amenaza de Viserion, que el mismo decida no atacar a los humanos. Para ver esta idea, primero tenemos que ir al momento donde el Rey de la Noche, convierta a Viserion en uno de los suyos. Primero lo saca del agua, y luego lo toca con su mano, reviviéndolo. Sin embargo, esta no es la manera que revivió a los salvajes, cuando Jon intenta rescatarlos. En esa instancia, él solo alzó sus manos, y ellos se levantaron como espectros. Pero aquí hay otra cosa interesante. Los ojos de los espectros, son diferentes a los ojos de Viserion, y a los ojos de los caminantes también. La manera en la que el Rey de la Noche convierta a Viserion, es la misma manera que lo hace con el hijo de Craster, tocándolo con su mano, y en ese momento los ojos del bebé, se tornan en un azul más oscuro, como el azul del ojo de Viserion, y el de los ojos de los caminantes blancos. No como los ojos de los espectros. Así que podríamos concluir, que Viserion no es un espectro, es de la naturaleza de los caminantes blancos, o los otros. Esto es importante, porque ellos son muy diferentes a los espectros. Los espectros, son como una especie de zombies, sin aparente conciencia, que solo siguen órdenes. En cambio, los caminantes blancos, tienen conciencia de lo que hacen. Incluso en los libros se menciona, que ellos tienen su cultura, incluso su propio lenguaje. Esto significa que si Viserion, está en la forma de un caminante, y no en la de un espectro, tiene un cierto grado de conciencia, que le permite reaccionar, y tomar decisiones. Lo cual puede significar, que en un enfrentamiento, contra Daenerys, y sus dos hermanos, pudiera recapacitar, y rehusarse a hacerles frente. Incluso pudiera tornarse, contra el Rey de la Noche, y los caminantes blancos, para ayudar a su madre Daenerys. Dando un desenlace a esto, poco esperado, mostrando que un ser convertido en un otro, todavía guarda, quien era antes. ¿Cuál de estas maneras, crees que será la que veremos, con la que se lidie, con la amenaza del dragón, del Rey de la Noche ahora? ¿Tienes una idea diferente? Déjala saber en los comentarios. Y recuerda, que para más videos de industrias, y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal, y darle un me gusta a este video. Este fue, Apolo 1138, para Oasis Geek.